Desesperado ¡Alguien, amigo Celso! El cielo acurruca en mis brazos, acaricio su cuerda Se me viene el tiempo encima y sé que no comprende Y ahora mi la vida me mira, pero no el llegar duende Guitarra y piramía en canta, que tengo desespera, ahí está mi gente Disfrájate en el carnaval que empieza en los ensayos a media de septiembre ¿Por qué me deja con las ganas sabiendo bien que me quita el sentido? Las cadencias del empiezo, los queridos que tiene el trío Ay, mis vasos dobles suenan a plumeo y papelillo Como florea por los escenarios Más capitana que en la cadena Con el alma encarcelada bajo esas encuerdas musonio nero Se me escapan de las manos, cual vicioso carcelero Un año más con mi guitarra, cebita y galleta Y aunque a veces quede en el odio Yo soy también, también poema